¡Hey magos gente! ¿Cómo estáis? Soy Mr. Quero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Valguys. La verdad es que muchos de vosotros estaréis entrando al vídeo, habréis visto el título del vídeo y diréis ¿Qué coño es esto? ¿Qué está pasando? Vale, este vídeo solamente son conscientes de lo que pasa en el vídeo, las personas que estuvieron en el directo cuando sucedió. La verdad es que es uno de los mejores vídeos que vais a ver sin duda, vais a reiros bastante. Y la verdad es que la gente del chat me dijo que lo subiese y tal porque era increíble el vídeo. O sea, la partida ya veréis que para mí es de los mejores vídeos que vais a ver nunca. Así que nada gente, dejad un like por chumungos, ya sabréis a lo que me refiero próximamente. Y suscribiros al canal de YouTube para más vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta otra. Tú puedes. Ánimo. Yo te animo. ¡Ojo! ¡Alberto! Muchas gracias Alberto por los 40 meses. Muchas, muchas gracias. No llego, tengo que ir derecha. Perfecto. ¿Por qué hay un tío agarrando ahora? ¿Por qué mi compañero? Ay Dios mío, mi compañero va de putísimo lado. Dios mío, mi compañero va de putísimo lado. ¿Cómo 40 meses? Sí, Alberto, 40 meses de resulta 8 eso. A ver qué prueba me toca, que no sea alguna... Ay, que no muera rápido, por favor. Por favor, se lo pido eso. Aguanta, chumungos. Chumungos, por favor. Tú puedes. Yo confío en ti, bro. Yo confío. Te voy a seguir. Voy a verte, cómo juegas. Vamos, chumungos. Tú puedes. Se mueren. Se mueren, tengo que ir. Vale, no. No ha muerto. Vamos, chumungos. Se va a caer porque no para de agarrar a la gente. Como un loco. Tú puedes, bro. Confío en ti. Vale, bien. Muy bien, eh. Está aguantando. Ahí a tope. Está aguantando, está aguantando. F. Ya murió. Bien, ha muerto. Ha muerto. En un momento, bueno. Vamos, 11. Este. Not bad. Me sirve. Me sirve, la verdad. Vale. Se acabó. Toma, dice. Vale. ¿Por qué estás jugando a duos? Estoy jugando a duos para conseguir la última corona y dejar un número exacto y terminar directo con esta partida. Mi nuevo compañero te ha tocado. Ya, a ver si toca una carrera o algo. Ay, no. No, chumungos. No. ¿En 7 horas solo has ganado 8? Eh, no. He jugado 3 horas a Fall Guys. Bueno, menos. Llevo menos de 3 horas jugando. Hemos estado haciendo el Twitch Rivals de Mario Kart. Chumungos. Tú puedes. Confío en ti. Aguanta, chumungos. Super Papote. Gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos, chumungos. Tú puedes. Ojo, eh. Muy bien, chumungos. Ahí estamos. Hostia, que muero. Bueno, chumungos ha muerto ya. No pasa nada. Voy primero. Ha muerto uno de cada equipo ya. Ah. Vale. Ok. Se cree bueno. Ya ver, ya ver. Chumungos ganará la partida. Si salgo al lado del buceador, voy a agarrarle toda la partida entera. Eh... Efe. Mira el tío. Debería haberlo agarrado en el salto, tío. La he liado. Si lo hubiese agarrado aquí hubiese sido mejor. A ver si lo pillo. Vale, bueno. Lo atrasa lo suficiente, yo creo. Ahora yo vengo por aquí. Y yo pillo el... El protip. Y él no. Ahí está. Top uno. Me ha quedado tercero, tío. Vale. La... La flor esa... Es el compañero del tío esa. Eh... Chumungos, yo confío. Tú puedes. Ánimo, chumungos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos, chumungos. Chumungos. Bueno. Pero ahora cómo me uno al clan de chumungos. ¿Creéis que debería entrar al clan chumungos? ¿Un templo? Ocho. ¿Te imaginas que gana chumungos? Nada, sería brutal. Pero ojalá gane chumungos, tío. O sea, si gana chumungos, subo esto a YouTube y el nombre del vídeo es chumungos. En plan, ya está. Solo es eso el nombre. Hostia, putada. Vale, ahora es izquierda. Derecha. Izquierda. Y ahora puede ser recto o derecha. Ah, pues. Es recto. Nah, chumungos. Es got. Es got. Dale, chumungos. Tira para adelante. Se ha caído. Vale. ¿Dónde está? Pero puede ser que sea recto para allá. Es recto para allá, tío. Ay, qué putada. Joder. Un random lo ha descubierto, ¿sabes? Madre mía. Bueno, pues nada. Eh, no pillas la corona. No te puedo creer. No te puedo creer que no pillas la corona. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, más uno si debería subir un vídeo de YouTube de esta partida que se llame Chumungos. En plan, con ese nombre de título en el vídeo. Vale. Creo que ha quedado claro. Vale, ok. Me ha gustado la partida, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!